La estrategia nacional de desarrollo consiste en un conjunto de procesos cuyo objetivo es visualizar distintos escenarios posibles en los cuales se va a desenvolver la sociedad uruguaya en el año 2050. En diversas áreas, en lo productivo, en lo demográfico, en las relaciones de género, en lo cultural y a nivel territorial también. Entonces, consisten en procesos que aplicamos la prospectiva como herramienta. La prospectiva consiste en una reflexión estructurada del futuro, una reflexión sobre los escenarios en los que nos vamos a mover, en los cuales se invitan a expertos de diversas áreas. Una definición muy general de expertos, es decir, ya sea académicos como también personas que por su inserción social o profesional tienen un conocimiento de un área específica del quehacer social o tecnológico. Y entonces, las actividades consisten en movilizar lo que se llama la inteligencia colectiva. Es decir, todo el conocimiento que esas personas tienen sobre el contexto y sobre el futuro, poder sistematizarlo y articularlo para generar escenarios de futuro en las diversas áreas. Entonces, nos hemos enfocado en los dos principales desafíos que creemos que tiene el país en este momento, que son uno el demográfico y otro el productivo. Además, estamos trabajando en tres procesos transversales que nos van a dar también el contexto en el cual se va a desarrollar la sociedad urbana, uruguaya y los sectores productivos, por tanto, en el futuro. Uno es la cultura, que tiene que ver con los valores, las creencias y las actitudes de los uruguayos, cómo han evolucionado y cómo pueden evolucionar, qué patrones pueden seguir, para tener una idea del contexto en el cual nos vamos a encontrar el 2050. De las relaciones de género, el cambio en las relaciones de género en el último medio siglo ha sido capaz que el cambio más importante que ha ocurrido en la sociedad uruguaya y en el mundo también. Y también queremos hacer un aterrizaje territorial. Todos estos procesos productivos, sociales, se dan en un lugar, en algún lugar. Pero también hay una apuesta a la participación más colectiva. Es decir, hay instancias en las cuales hay que abrir eso, esa participación, a que participe la ciudadanía, porque en definitiva, el definir una estrategia implica previamente el elegir un escenario apuesta. Es decir, entre todos los posibles escenarios, ver cuál es el que la sociedad uruguaya hace al que la sociedad uruguaya quiere ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!